Bienvenidos todos a nuestra salida fotográfica. Hemos hecho una salida hoy, veis lo mal que está el amanecer en cuanto a nubes, no va a haber nada que se ponga rojo, aquello está naranjita como siempre, pero no hay absolutamente nada. Estamos en el embalse de Manzanares, hoy tenemos compañía, está Juan con nosotros, es uno de los visitantes del blog, que se ha venido hoy martes a hacerme buena compañía, porque esto de salir solo no me gusta nada. Y bueno, pues veis cómo está el panorama. En el embalse de Manzanares ahora hemos tenido la suerte de que está bastante lleno. Mira, os voy a enseñar aquello, no estoy seguro de qué es, si es Venus o Júpiter. Una de las dos es seguro, porque suele ser lo que más brilla. Y a contraluz del árbol podría ser bonito, pero bueno, ya lo hemos intentado y no hay nada que hacer. En el embalse, hemos llegado al embalse y está muy lleno. Ayer me metí en internet, en embalses.net me parece que se llama, y por la radio también escuché que el embalse de aquí de Manzanares estaba al 91% y efectivamente está hasta arriba. Ventajas, que al haber mucha agua y mucho reflejo. Inconvenientes, que al haber mucha agua, la mayoría de las piedras quedan bajo el agua. Y no encontramos un motivo cercano para hacer una fotografía de paisaje en vertical. Que sabéis que para ganar profundidad muchas veces, haciendo una fotografía en vertical, conseguimos, si ponemos un primer plano, ya sea un arbusto bonito o una piedra, conseguimos ganar profundidad la foto. Si nosotros hicieramos una foto así ahora en vertical, quedaría bastante sosa y no diría nada. Si tuviéramos una piedra delante así adecuada, pues diría algo más, tampoco diría mucho, porque ya veis que el amanecer no da mucho de sí. Frío, pues hace, no hace tanto frío como la última salida, pero ya las puntas de los dedos están pidiendo a gritos un cafetito que me espera para luego, ya sabéis. Si queréis os muestro, pues un poco, eso sería Manzanares el Real y ahí, aunque no lo veis, estaría la sierra medio nevada. Sabéis que en la última salida había mucha nieve, pues ya la nieve se ha ido yendo, está subiendo las temperaturas. Eso hace que al derretirse la nieve los ríos estén con más flujo de agua y este embalse se vaya llenando hasta el grado en que está ahora y la semana que viene posiblemente esté bastante más. De momento no hay nada que hacer en amanecer y nos vamos a ir de aquí pronto a otro lugar a ver qué encontramos. Bueno, antes os he dicho que nos íbamos, pero nos hemos esperado porque hay que buscar hasta la saciedad antes de irse de un sitio. ¿Veis el, voy a decir, el estropajo este, el arbusto este de aquí a contraluz con el sol rojito? Quizás no aparezca tan rojo en el vídeo como lo es en realidad. Haciendo una composición, ahora paso el trípode por delante, haciendo una composición en vertical, fijaos lo que queda. ¿Lo veis? ¿Estáis viendo ahí? Pues ahora voy a hacer el paralelo. Mirad cómo queda ahí. ¿Veis? Está súper bonito. He subido el balance de blancos a tope, a 10.000. Puede parecer una burrada, pero lo es. Porque lo que hacemos es enrojecer un poquito más el cielo que hay y le damos un tono más cálido. Si lo hiciéramos con un balance de blancos a número más bajo, podríamos incluso dar un tono azul de frío, que también podría ser muy interesante. A lo mejor hago también, voy a intentar hacer ahora el balance frío para que luego veáis la diferencia. Nos hemos parado en el camino que baja de Cotos a Rascafría y están haciendo la quema de la poda que están haciendo ahora. Y fijaos, hay un humo interesantísimo para fotografía, porque aparenta niebla, fijaos, ¿no? Es preciosísimo. Parece una niebla y es humo. Vamos a intentar hacer unas fotos para sacar este efecto, que yo creo que van a quedar muy bonitas. La fotografía que hemos hecho del humo, de la quema de rastrojos, ha sido un éxito. Y ahora vamos a intentar hacer al embalse del pradillo una foto, porque está congelado. Todavía no hemos llegado, pero quería enseñaros el hielo. Esto es nieve y hielo, pero sobre todo hielo. Pasar por aquí es suicidarse, seguro, vamos. No tiene vuelta de hoja. Hay que aprovechar, sobre todo, esos huequecitos que quedan sin hielo para ir pisando. Nosotros hemos pasado... Esperad, que os lo alejo un poco. Ahí. Por esta zona que hay menos hielo, ¿veis? Entonces, aunque parece obvio lo del hielo, uno a veces se aventura y dice, va, no pasa nada, voy a pasar. Y luego te pegas la castaña del siglo o pasa algo peor. Entonces, recordemos siempre la prudencia para la fotografía, sobre todo si vamos solos. Tenemos aquí la imponente presa del pradillo. Es tan imponente como complicada. Ahora, no vamos a hacer ninguna foto porque da un contraluz muy feo y no podemos arreglar. Bueno, ahora vamos a intentar hacer una fotografía en blanco y negro. porque en color no queda muy bien, no hay un color muy especial, pero en blanco y negro puede ser interesante. Para eso, dentro del modo que tenemos de blanco y negro en la cámara, le he quitado todo el contraste. La he dejado sin contrastar para que salga mucho mejor la oscuridad de esas rocas que tenemos ahí a la derecha. Y además, le añado un filtro de esos digitales que tiene la propia cámara, de verde, de color verde, que hace que la oscuridad resalte un poquito más. La fotografía la vamos a hacer, además, con un filtro ya de estos exteriores, un filtro que hay de 10 pasos de la marca B más W, que hay que se llama 1000x, para que salga el lago en oída. Y vamos a usar posiblemente esta composición. Estamos en el chorro de Navafría, un sitio que no conocía, y que, por lo que veis, es bastante interesante para hacer una foto, a ver si consigo sacar una composición adecuada antes de que el sol pegue y nos jorube la exposición. Vamos a sacar probablemente unas fotos estupendas. Vemos que el sol está inmolestando un poco. Vamos a girarnos un poquito para que veáis lo bonito que es esto. ¿Veis? Es una maravilla. Cae un caudal grandísimo de agua. Además, se mezcla con la nieve. Todavía está en sombra, con lo cual, mirad, que ese árbol es muy bonito para una composición, tal y como lo estáis viendo, pero en vertical. Si está en sombra, podemos hacer fotos a la nieve y al agua sin peligro de que nos quede mal. En cuanto entre el sol, se acabó lo que se daba. Esta cascada tiene la virtud de estar en la cara norte de una montaña, con lo cual, aunque el sol ha salido, todavía no ha entrado en esta zona. ¿Veis que el sitio es precioso, eh? Está ganando de darse un bañito con cuatro neoprenos puestos, muy majos para no pasar frío. El sitio es espectacular y tenemos aquí un puente que nos limita. Es un puente que nos limita mucho porque ni te puedes alejar ni te puedes acercar. ¿Veis? Yo tengo el 70-200 y necesitaría estar un poco más lejos. Y el puente no le impide. Y aparte tengo el 17-40 y necesitaría estar un poquito más cerca. Estas circunstancias pasan en contadas ocasiones. A mí me faltan los milímetros de 40 a 70. No los tengo. No tengo un objetivo que cubra esos milímetros. Y, pues, lo que tengo que hacer es, a base de panorámicas, hacer la foto que quiero. Bueno, pues no es lo ideal, ¿no? No sería lo mejor. Lo ideal sería tener cubierto ese rango focal. Yo ahora, con la limitación que me da el puente, no puedo tener ese rango focal. Y, bueno, me toca aguantarme. Como veis, estamos ahí haciendo. Tenemos los trípodes puestos. Incluso en ese hueco está cayendo agua. Ahí está Juan. Y... ¡Saluda, Juan! Que ha venido por primera vez a acompañarme. Para hacer esta fotografía, aparte de estar a la sombra, necesitamos un filtro de densidad neutra. De esos redondos, no de los cuadrados, me refiero a los redondos. También los cuadrados valen, ¿eh? Si es de densidad neutra y es de buena calidad, vale. Incluso se ponen un portafiltros y la verdad es que da una calidad estupenda. Yo el que tengo, tengo el de 1000 por de la marca B más W, que quita 10 diafragmas. Creo que antes os lo comentaba. También tengo el de la misma marca, el 64 por, y hacen los mismos efectos prácticamente. Hombre, yo prefiero el que es más oscuro, el que quita 10 diafragmas, porque el efecto seda del agua es más impactante, ¿no? Es más patente. Pero, vamos, se llevan bastante poco. Teniendo uno no hace falta el otro. A veces se puede dar una circunstancia, en casos muy raros, yo, por ejemplo, para hacer una foto ahí donde está haciendo la foto Juan en ese hueco, he intentado usar el de 10 diafragmas. Esperad, os enseño el hueco. Es una zona súper oscura. He intentado usar el de 10 diafragmas y era demasiada oscuridad. Entonces he tenido que usar después el de 6. Pero ya os digo que son ocasiones contadas. La manera de exponer correctamente es exponer en la nieve. La nieve tiene que quedar nítida. Es muy fácil cargarnos una foto de estas porque la nieve ha quedado sobreexpuesta. Entonces, la prioridad es la nieve. Si la nieve, si veis en el histograma que la nieve ha quedado, que algo ha quedado sobreexpuesto, primero va a ser la nieve seguro. O a lo mejor alguna parte del agua en la que le dé el sol. Pero la nieve tiene que quedar perfecta, que se vea la textura en la foto. Luego, como veis, la zona de la cascada y estos ríos, evidentemente al estar mojado, está muy oscura y no va a salir con gran detalle. Pero lo más importante aquí en estas fotos es la nieve. Para hacer este tipo de fotografías, además del filtro, vamos a darnos cuenta que nos surgen tomas muy largas. Incluso de 30 segundos o si tienes el disparador, puedes hacerla de más segundos. Hay que medir correctamente la fotografía, ya os lo he comentado, pero sobre todo no tirar excesivamente de ISO. El ISO produce ruido, una especie de grano, el antiguo grano que había en la película, en lo que es la emulsión, la película. El ISO en digital produce un ruido. Ese ruido tenemos que intentar evitarlo. Si nuestra cámara no tiene buen ISO, a 400 ISO o a 800, pues tenemos que ir a 100, la medida de lo posible. Yo siempre que puedo, hago las fotografías al ISO más bajo, salvo no me meto en el 50 ISO que tiene la cámara, sino que voy directamente a 100. A 50 ISO se puede hacer, pero el rango dinámico se reduce un poquito. Entonces yo preciso hacer a 100 ISO, siempre, que es cuando menos ruido da, e intentar hacer la fotografía a los segundos que me pida. No es necesario cortar los segundos, ¿no? A lo mejor por 30 segundos va a ser peor la foto, ¿no? Además, en verano, cuanto más segundos, a lo mejor puede coger algo de ruido la foto, porque se calienta el sensor. Pero ahora, fijaos, hace un frío aquí tremendo y no es necesario. El sensor está frío y no produce esa especie de manchas que se produce por calentamiento del sensor. No las produce y menos a 30 segundos, que es poco tiempo, ¿no? Con lo cual se puede hacer a 30 segundos, 40, 15, 20, los que necesitéis. Si queréis que el agua salga movida, tampoco es necesario que salga movida el agua, ¿eh? No es una regla ni nada de eso. La podéis sacar a una fotografía, a lo mejor, de un 250º, por ejemplo, que sale el agua ahí parada. Sale también preciosa. Y son fotografías que hay que intentar también. No solo el agua sedosa no es la panacea, ¿no? No es lo que hay que hacer siempre. Sino que hay que intentar también hacer el agua parada, que es una cosa muy impactante. Y nada más. Espero que hayáis aprendido algo en esta tercera sesión de fotografía práctica. Y espero que volváis en las siguientes sesiones y que aprendamos mucho juntos. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.